saludos mi gente una vez más a esta vez desde young beach una de las playas más hermosas que tiene long island aquella vez anduvimos en long beach ahora estamos en young beach así que ya saben mi gente vamos a tratar de hacer una rutina de ejercicio y vamos a pasarla bien en esta hermosa vista mire 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 hermosa playa que chulería mi gente que chulería así que ya saben no se despegue que viene mucho 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 más contenido y y y y venimos a disfrutar un poco del clima de hoy que está buenísimo está casi a 90 nos tiramos para John Beach pero antes de empezar a disfrutar una pequeña rutina de ejercicio y después disfrutamos mi gente esto lo llamamos un circuito yo estoy tratando de pompear todo el upper body estoy trabajando los hombros estoy trabajando el pecho estoy trabajando el bici y estoy trabajando la espalda así que ya saben es un pequeño circuito con lo que tenemos aquí porque estamos en John Beach estamos en la playa así que ya saben mi gente nos queda otro set completo el circuito completo wow estoy súper cansado y lo que tengo son como 20 minutos haciendo la rutina ya la terminé pero acuérdense era un circuito primero bíceps después push up para el pecho después espalda con las mismas tiras que by the way son tremendas esas tiras si no está yendo a un gimnasio ahora mismo como estamos en el trancurso de la pandemia si no está yendo a un gimnasio esas tiras son maravillosas después espalda ahí mismo la cojo y termino en el hombro pero es un circuito es uno detrás de otro no puede descansar descansa cuando termina por eso me ven así que estoy bien cansado gente nos ocupamos más de media hora para hacer una rutina de upper body y que te pompe de esta manera ya yo creo que con una tomita con mi domita corriendo ahora vamos a hacer 20 minutos de cardio después de haber terminado la rutina saben que el cardio no se puede quedar tomamos agua y nos vamos para el cardio así que ya saben mi gente manténganse conectados esta es una de las rutinas que vienen para el canal pero recuerden todavía los gimnasios no están abiertos por eso no he podido hacer rutina en el gimnasio pero esto es un adelanto de lo que viene mi gente así que ya saben no se me desesperen manténganse conectados suscríbanse al canal que lo que viene es mucho 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 contenido mi gente todavía seguimos aquí disfrutando en John Beach entendamos entrenar estamos aquí tranquilos chile queremos hacer cardio queremos hacer una cuanta toma con el drone pero la gente de la guardia costera los guardia costeros aquí no nos dejan nos van apiados dos veces el drone pero de que la vamos a hacer la vamos a hacer esa toma así que espérenla manténganse conectados que eso viene seguimos disfrutando desde John Beach nada mi gente hemos hemos llegado al final del vlog de hoy espero les haya gustado espero se hayan divertido nos vemos en la próxima no olviden suscribirse y darle like y comentar mi gente que yo respondo yo respondo los mensajes así que ya saben se me cuida mucho y nos vemos en la próxima peace y y y